de marzo. Oye, lo que me platicabas, querido amigo, lo de los movimientos, el calor, el movimiento de tierra. Bueno, pues por ahí ya ves que han salido muchas teorías que ya dicen lo mismo que el calor genera. Miren, aquí no nos interesa quién lo dijo antes, quién lo dijo después, cómo lo dijo, de dónde, cómo lo vio. No interesa. Lo importante es tener un mensaje certero. Entonces, ahora hasta científicamente ya se está viendo que efectivamente la actividad en el sol se refleja en la tierra. Entonces, estos calores, estos frentes fríos, estos huracanes tan terribles que se van a gestar después, van a venir a calmar un poco, estos vientos van a venir a calmar un poco el riesgo de estas sacudidas que podemos tener con los micro sismos. Y yo repito, y lo hemos dicho desde antes que aparecían los micro sismos y cuando aparecían los micro sismos, que eso tiene que ver con la actividad volcánica. Ok. Entonces, ya vimos cómo el Popo, así como se dijo, iniciando marzo, inicia su actividad. Acabamos de pasar el día de San Gregorio Magno, que es el doce de marzo, que es cuando le van a hacer sus tributos a Gregorio Popocatépetl, que ya después hablaremos por qué le dicen Don Goyo. Ok. Esta costumbre de los temperos de este hombre que aparece, y que se llama Gregorio Chino Popocatépetl, que es el que dice ser la personificación, y de ahí viene toda esa historia, pero después hablaremos con calma de esta situación. Entonces, no es coincidencia que se le rinda tributo al volcán justamente cuando inicia el calor, cuando las actividades del sol son más fuertes, cuando es el tiempo de la siembra, cuando se espera la vida. Entonces, él nos advierte esta actividad, desde luego que va a generar estas cuestiones de microsismos o sismos, que los vientos tan fuertes, lo hemos anunciado aquí, los tornados, donde nunca los ha habido, pueden contener la furia de la tierra. Ok. Entonces, si vamos a tener unos vientos tremendos, entonces hay que tener cuidado, lo sigo diciendo, caída de árboles, caída de anuncios espectaculares, o sea, van a venir unos ventarrones que de verdad vamos a decir, bueno, ¿qué es esto? Ok. Entonces, pero eso va a contener un tanto la furia de la tierra, que sí, está por sacudirnos de una forma, esperemos que no, sea tremenda, pero como lo hemos interpretado desde el principio, meses de riesgo, primavera, verano, o sea, marzo, abril, junio, y hemos dicho aquí, si hay un movimiento de tierra, es más conveniente que la tierra libere esa energía en estos meses para que no se siga acumulando. Ok. Para junio. Va a que vaya poquito a poquito. Y para septiembre, porque ya hemos explicado aquí por qué siempre. 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 En septiembre, así que búsquenlo, porque todo lo que aquí ustedes suben siempre es muy interesante, y ahí está la prueba de lo que se ha interpretado. Oye, amigo, ¿te parece si leemos algunas preguntas? Sí. De todo el público que nos hace el favor de estar conectado con nosotros, por ejemplo, mira, dice Alejandro, ¿cuándo se ponen las velas? Te dice Roselena. ¿Cuándo se ponen las velas? Diecinueve, ¿no? Las velas que acabo de anunciar, la roja y la amarilla y las flores, el diecinueve. Bueno, de preferencia, cómpralas en un día antes o días antes para que las tengas desde las seis de la mañana se encienden. Desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana. Y por ejemplo, si no estamos en casa todo el día y sabemos que es peligroso por toda esta situación. Claro. Dejar las velas, ¿qué hacemos, Ale? Cuando las pones sin prender, las pones en el centro de la mesa del comedor de tu casa. Ok. Pones las flores y cuando llegues las enciendes. Ah, ok. Pero que esté ahí desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana o poquito antes, es decir, cuando precisamente va surgiendo la luz de la luz del sol. Del día. Para que tú estés consciente y digas, yo formo parte del ejército de la luz. Eh, son palabras fuertes. Uh-huh. Los que vamos a hacer esto, formamos parte del ejército de la luz, porque el ejército de la oscuridad, con el nuevo orden, y con todo lo que hemos anunciado aquí, se va a manifestar a través de las situaciones que ya hemos explicado. Fíjate, Patricia, dice, Gus, pregunta porfis al maestro si Puebla se dañaría muy fuerte con el popo, gracias. Pues, eh, ya se está dañando precisamente con todo lo que está sucediendo, entonces, eh, en Puebla los incendios se van a incrementar, ¿por qué? Porque están donde está el símbolo. Entonces, tengan cuidado, porque estamos esperando que el volcán. Yo les comenté a finales de febrero que incluso íbamos a ver la lava o esta llamarada de noche, como hace mucho tiempo lo vimos. Pero, los riesgos están alrededor, los incendios. Entonces, estás más pendiente de una cosa y descuidas otra. Entonces, por favor, mantengan precaución con los incendios y con ese tipo de situaciones que los puede afectar mucho más. Ya vimos los efectos de la ceniza, todo esto. Entonces, seguir las recomendaciones. Y sobre todo, la violencia se puede incrementar en todo el país. Pero Puebla, ¿qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas? Que en cuanto iniciara primavera, verano, íbamos a estar, iba a haber unas muestras de violencia tremendas y sí, desgraciadamente. Muy explosivos. Viene más, desgraciadamente. Entonces, el riesgo para Puebla también está en cuestiones de violencia. Ok, dice Aleba, Luke, ¿qué hacer para la protección todos los días? Bueno, para la protección diaria estamos haciendo meditaciones en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram y están guardadas también en el canal de YouTube y lo recomendable es que si eres creyente o aunque no creas, nuestras meditaciones son una cuestión precisamente de protección para estos tiempos. Tienes que dedicarte por lo menos un minuto o cinco minutos a pedir, a agradecer. Entonces, no hay mejor protección que la oración. Oye, amigo, ¿y la pulsera de plata que siempre nos decías del lado izquierdo? Esa siempre, ¿verdad? Esa todo este año por las mujeres emblemáticas. Y lo repito, y aunque parezca yo, como decían antes, disco rayado, es importante porque lo estamos viviendo. Entonces, primavera, verano, se incrementa completamente. De hecho, yo ahorita, antes de entrar, me llegó un mensaje que me dio, leí, acaba de fallecer una tía mía. En este momento. Mujeres emblemáticas, totalmente. Entonces, pues hay que cuidar y la plata es algo que yo les he dado como una recomendación. Entonces, hay que portar la plata del lado izquierdo. Pero este diecinueve de marzo, equinoccio, todo lo que tengas de oro. Y en tu casa poner objetos dorados. Si tienes algún florero, dorados. Ok. Todo lo que tengas en dorado y amarillo, mantelería amarilla, cortinas amarillas. No, no tengo. Eso. Lo compramos. Si tienes la oportunidad, es que a veces gastamos más en cosas. O llenamos la casa de flores amarillas, amigo. Mira, hay personas que tienen afortunadamente los recursos económicos que me mandan unas fotografías tan preciosas. Dice, llené mi casa de flores amarillas, de rosas y de girasoles. Perfecto, porque en lugar de gastárselo en alguna otra frivolidad, lo están haciendo para su protección. Claro. Entonces, este día diecinueve de marzo hay que vestir nuestra casa y si necesitas dinero, también los elementos verdes. Me urge a ver eso, dime cómo va. Puedes comprar, por ejemplo, estas hojas que llaman cuna de Moisés, o alguna palmita, hojas anchas, macetas, plantas verdes para tu casa. Para el dinerito. Para el dinero. Sobre todo en comedor, en la sala, y si tienes escalera, bueno, en lo que llaman el descanso de la escalera, ahí, son muy buenas. Las plantas, o por ejemplo, esta que llaman teléfono, que son plantas colgantes, los helechos. Hay que tratar de comprar algunas. Aunque sea artificial. Yo recomiendo un poco, yo recomiendo más natural, pero si no se pudiera, pues artificial. Pero los helechos son muy buenos, sobre todo cerca de las ventanas, en las terrazas, son buenísimos, porque absorben lo negativo y llaman la cuestión de la abundancia. Ok. Entonces, los colores, si necesitas trabajo, dinero, el color verde, porque coincide con el día de San José. Entonces, es equinoccio, día de para pedir trabajo, y los colores son rojo, amarillo, y verde. Ok. Si necesitas una cuestión de dinero. Oye, dale, a ver, mira, hay una una pregunta interesante aquí. Jefsi Torres, maestro Alejandro, a mi papá le acaban de detectar cáncer de colon. Aparte de los temas con doctores, por supuesto, lo primero es, ¿no? La atención médica, desde luego. La atención médica. ¿Qué le puede dar de protección? Se llama José Juan Torres Lara y nació el ocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. ¿Qué puede ser para protección? Se llama, trae, ¿cuál es su nombre? Juan Torres. Bueno, trae una letra muy positiva, que es la J y la letra T. José Juan Torres Lara. Entonces, y y tiene doble la letra J. Entonces, utilizar nada más el nombre de José, y si puedes encontrar alguna medalla de San José, para el día diecinueve de marzo. Uh-huh. Que se la ponga. Y si no, imprime una imagen de San José. Eh, después hablaremos con más calma de eso, porque hay evangelios apócrifos. Que nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Entonces, este, evangelios apócrifos, que son, ya sabemos, los que no fueron eh, avalados por etcétera. Este, pero hablan precisamente de las glorias de San José por ser patriarca. Ok. Entonces, él es un patriarca. Necesitamos que use en ropa color eh, verde. Si le pueden comprar una camisa verde. Un suéter. Un suéter. En un saco verde. O eh, las sábanas, por ejemplo, el lugar donde él repose eh, que sea de color verde, que esté presente el color verde. Entonces, eso le va a ayudar bastante. Imprimir si eres creyente una imagen de San José o comprar una imagen de San José y que la traiga cerca de él. Ok, pues ahí está y y por supuesto un abrazo, ¿No? Al señor y que se recupere y y confiar en que así va a ser. Pues esperemos que sí, porque son días fuertes, ya viene también el viernes de Dolores, que es el próximo viernes, así que los que pusieron a germinar su trigo, ya ahorita está ya un poco crecido, he recibido muchas fotografías del ritual para germinar el trigo, que es una tradición muy hermosa de aquí, de cuando pues viene todo esto de la Nueva España, la colonización, etcétera. Entonces, es un símbolo de esperanza, vida, protección, y es muy bueno tenerlo. Se coloca el día viernes, el viernes de Dolores, que ya después hablaremos de eso, pero los que tienen su trigo que está germinando, este diecinueve de marzo, también hay que tenerlo cerca, eh, no en no en la mesa, acuérdense que en el comedor, en la mesa del comedor, no es recomendable poner macetas con tierra. Ok. Pero esta vez vamos a poner cerca del comedor, puede ser en una esquinita, o en un mueble en el comedor, o en la sala, el día diecinueve de marzo, y si pueden, si el trabajo se los permite o las actividades, saquen su trigo doce del día o tres de la tarde, que le dé directo los rayos del sol, y ahí van a pedir, ustedes se van a comparar con esa semilla que germina. Ok. Y van a pedir por su abundancia y bienestar económico. ¡Gracias!